No sé cómo pasó, acostumbrada estoy de verme en ti Había perdido toda la confianza en mí Me haces estremecer, el mundo que me enseñas me No sé por estar contigo, me haces Me haces muy bien, mi tristeza hiciste desaparecer Se ha creído todas las mañanas, tuve de nuestras ganas Has cambiado todo el sueño con tus besos Todas mis heridas, comienzas a volar Bailo en mi casa como un loco, ven de heridas ver Un brillo en tus ojos, comienza a nacer Estando a tu lado ya no hay soledad Me enseñaste a amar Aún cuando estás, te sientes mis sentidos Si no importa lo que pase, tú me das tranquilidad Estando a tu lado ya no hay soledad Sonrido todas las mañanas, sonrido todas las mañanas, tú me das las ganas Has cambiado todo el sueño con tus besos Todas mis heridas, todas las mañanas, tú comienzas a volar Bailo en mi casa como un loco, ven de heridas ver Un brillo en tus ojos, comienza a nacer Estando a tu lado ya no hay soledad Me enseñaste a ti, ya no hay duda de lo que siento Un patín se detiene el tiempo, a tu lado ya no hay soledad Me enseñaste a ti, ya no hay soledad Sonrido todas las mañanas, tú me das las ganas Has cambiado todo el sueño con tus besos Todas mis heridas, con tus besos Todas mis heridas, con tus heridas, tú comienzas a volar Bailo en mi casa como un loco, ven de heridas ver Un brillo en mis ojos, comienza a nacer Estando a tu lado ya no hay soledad Me enseñaste a ti Me enseñaste a ti, ya no hay soledad Me enseñaste a ti, ya no hay soledad Me enseñaste a ti